El sabor es agridulce, ¿cómo te vas? Pues no lo sé, no sé ni cómo me voy. La verdad que veníamos con la intención de ganar. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte, nos ha faltado alguien del gol. Lo que pasa es que quizá te vas con el punto que siempre que digo es positivo, porque lo empatas. O sea, no te lo hacen ellos si no lo haces tú. O sea, remontas o empatas el partido y esa es la sensación que me quiero quedar. Al final, la que quiero transmitir a mis jugadores, la que me han transmitido ellos y la que quiero transmitir al exterior. Es un punto positivo que nos sigue aupando ahí arriba. ¿Por qué ha habido tanto cambio? ¿A qué achacas tú el cambio tan radical del dominio tremendo de la primera parte a lo que ha ocurrido en la zona? Casi todo lo contrario. Sí, pues no lo sé, ya se lo preguntaré. Se lo preguntaré después, mañana, veremos, repasaremos. La verdad es que me ha sorprendido. Yo creo que ellos incluso también se han sorprendido ellos mismos. Pero bueno, al final hemos sabido sacar la cara e incluso poder ganar el partido. Hay una cuestión, la tengo por mi parte, que evidentemente también queda en el paladar del Real Zaragoza. Se han protestado hasta tres jugadas de penalti y la falta de Jorge Ortiz, la posibilidad de que haya entrado, parece ser que no está claro. ¿Qué es lo que se comenta en el vestuario, en el previo rato que has estado? No me ha dado tiempo a nada. Don Guz dice que son todos, que son penalti y que la falta también va dentro. Y claro, ¿qué va a decir? Pero no sé, no te puedo decir, no se ve bien desde donde estoy yo. Que parecen, sí, pero si el árbitro ha dicho que no, pues no. Buenas tardes, mister. Había que introducir cambios con respecto al último partido para esta jornada. ¿Qué análisis haces de los jugadores que han tenido su oportunidad hoy, como por ejemplo Sergio Gil? Pues bien, bien, bien. Yo creo que han estado a la altura que requería el partido, sobre todo la primera parte de todos. Lo que pasa es que, bueno, es lo que decíamos en la previa, que solemos hacer los análisis, solemos y me incluyo yo, dependiendo si ganas o empatas o pierdes el partido. Por tanto, quizá los cambios no habrán surtido ese efecto que todos desearíamos que era ganar el partido. Pero Sergio ha estado bien, Lele ha entrado otra vez bien, Don Guz ha seguido estando bien y cuando ha entrado Pape y sobre todo el Pipa han estado muy bien. Haciendo un poco el análisis de lo que es el partido a nivel clasificatorio para el Zaragoza, con la derrota se ha quedado fuera de los play-offs, ahora vuelve a entrar otra vez dentro. Se aprieta muchísimo esa zona, ¿no? La batalla sigue una semana más. Sí, dije que nada sería definitivo, ni aun ganando o perdiendo, nada hubiese sido definitivo, porque quedaron seis partidazos, seis partidos muy importantes, en los cuales todos, no solo el Real Zaragoza, se juegan muchas cosas, la Ponfe también. Lluís, buenas tardes, por aquí detrás. ¿Calificarías el partido un poco de oportunidad perdida? No, de un punto positivo. Gracias.